Bienvenidos sean todos, mi nombre es Maribel Lupe y el día de hoy estoy aquí para hablarles sobre un tema que nos debería generar interés a absolutamente todos. El día de hoy estaremos hablando acerca de la zonificación y priorización del potencial de recursos naturales en zonas influenciadas por el Parque Nacional Alto Prus y las áreas coniendantes de la Reserva Territorial ubicadas en Madre de Dios. ¿Qué podemos decir acerca del tema? Bueno, la zonificación y priorización de recursos naturales se llega a entender que es un enfoque utilizado para gestionar y proteger los recursos naturales de una región determinada. Consiste en identificar áreas con características particulares y asignarles diferentes categorías o zonas en función de su importancia. Fragilidad, valor ecológico o potencial desarrollo. Un ejemplo claro es la priorización. Un ejemplo claro vendría a ser la protección de manglares de una determinada región costera. Los manglares son ecosistemas que se ubican en la costa y son altamente productivos y biodiversos. Brindan una serie de beneficios como la protección de la línea costera contra la erosión, la mitigación de los efectos de las tormentas, la filtración de sedimentos y nutrientes y la provisión de hábitats para diversas especies marinas y aves migratorias. Ya enfocándonos en nuestro artículo en el cual nos hemos basado para este mapa mental. Hemos tomado cinco puntos para poder resumirles y que puedan entender un poquito de todo. Como primer punto hemos tomado las fases de proceso de zonificación que se dividen entre la entrega de información de compromisos, que esto vendría a ser la presentación de mapas generados y la generación de compromisos internos, que esto se da a demostrar a las comunidades que viven y son aledañas en el Parque Nacional del Alto Prus. Está también la sistematización y validación, que es la recopilación de información y la presentación a la comunidad para su validación. El campo se refiere a la identificación de zonas de mayor importancia ecológica. Y por último tenemos al diagnóstico previo, que es la identificación de amenazas y vulnerabilidades. Como punto dos tenemos los aportes como biólogos. Está la inclusión de los acuerdos de la zonificación en herramientas de gestión comunales. El trabajo con mapas especializados para algunas especies de fauna. Importancia de los conocimientos tradicionales y actuales de la población indígena. Y la explicación detallada de significado y restricciones de la zonificación. Esto mayormente se basa para el trabajo de un biólogo hacia una comunidad. Como tercer punto tenemos el perfil profesional de un biólogo, que vendría a ser el diseño e implementación de proyectos de conservación y explotación racional de los recursos naturales renovables. Está también el diseño e implementación de programas de protección del medio ambiente, estando de la mano con la sociedad, y también está la defensa del patrimonio biológico del país. Por otro lado tenemos llevar a cabo programas de investigación como estos, programas de investigación científicos y tecnológicos en las áreas que impliquen el manejo de los seres vivos, pues los que vienen siendo los más afectados. También está la implementación de proyectos de conservación y explotación racional y uso sostenible de los recursos naturales renovables. Como cuarto punto tenemos la estrategia para la acción climática y la protección de los territorios indígenas y madre de Dios. Esto quiere decir la recuperación de quebradas que han sido afectadas por deforestación, la conservación de los bosques comunales y la diversidad biológica, la identificación de especies de flora y fauna para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas. Las acciones de adaptación promovidas desde la FENAMAD, un instituto bastante importante para ser implementados a nivel comunal. Está también la identificación de aliados como las ONG de conservación, que hay un montón pero pues tratemos de identificarlas. Está también la preservación y rescate de cultivos tradicionales para la seguridad y soberanía alimentaria. Como último punto tenemos las lecciones aprendidas que nos da y nos habla acerca de la inclusión de los acuerdos de la zonificación en herramientas de gestión comunales. El trabajo con mapas temáticos independientes y toma de coordenadas para el monitoreo de actividades extractivas. La importancia de asegurar el compromiso de la comunidad firmado en acta comunal con los acuerdos. Entonces, una cosa bastante rápida, hablaremos. La zonificación se basa en la idea de los ecosistemas y los recursos naturales no son homogéneos y que diferentes áreas tienen diferentes funciones y necesidades de protección. Al establecer zonas o categorías se pueden aplicar medidas específicas de gestión y conservación adaptadas a las características de cada área. La priorización de recursos naturales implica asignar niveles de importancia o urgencia a diferentes áreas o recursos en función de su valor ecológico, su estado de conservación, su fragilidad o su relevancia para el bienestar humano. Esto permite tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos y la implementación de medidas de conservación. En conclusión, la zonificación y la priorización de recursos naturales se basa en información científica y datos geoespaciales, así como la participación de múltiples actores, incluyendo las comunidades locales, instituciones gubernamentales, así como la FENAMAD, organizaciones no gubernamentales, como las ONG y expertos en conservación. Esto aseguraría una gestión más efectiva y equitativa de los recursos naturales, permitiendo un balance adecuado entre la conservación y el desarrollo sostenible. Y eso sería todo. Espero y hayan podido comprender algo acerca de este tema y conmigo sería hasta la próxima. Gracias por su atención.